Querida Morgana, te voy a leer este tarot para agradecerte tu colaboración económica en mi película Psicomagia. Verdaderamente quisiera ayudarte como puedo. Pero tengo pocos detalles de tu vida, familiar, madre, padre, no tengo ninguna idea, no has dicho nada. Tienes 49 años, tienes una pareja, pero es una pareja muy rara porque al cabo de un año, dos años, él viajó, parece que está en otro país y se vende vez en cuando y hace 26 años que estás en esta pareja. Es decir, que comenzaste a los 23 años y eso dura hasta hoy, a los 49 años, pero es una cosa incompleta esa pareja. A veces tú no logras tener, supongo yo, el gran amor de tu vida. Dices que sexualmente tienes mucha energía sexual, te cuidas mucho tu figura, sientes muchos intereses artísticos, espirituales, filosóficos, te interesa la vida, pero todo eso está sostenido por una gran fuerza sexual, te iba, no realizada. Bueno, y tú me dices, la pregunta que me haces es, pues vivo con una sensación de pérdida, es decir, que no realizo mi vida completamente, ¿cómo y cuándo voy a poder realizarla? Hablas un poco de que la menstruación ya va a finir, te entiendes tú, y no has tenido hijo, te sientes incompleta de cierta manera, se te está acabando según tú. Yo creo eso que tiene que ver con la menopausia, se te está acabando, pues, lo que el mundo machista llama feminidad, para el mundo machista, para este mundo estúpido, piensa que la sexualidad termina con la menopausia y que una mujer ya no es tan mujer, y que una mujer es mujer cuando puede ser madre. Esas cosas locas que todavía están funcionando en algunas partes. Entonces, eso te produce una cierta inquietud, y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Si a los 49 años vives 26 años con una pareja que no te satisface como tú quisieras, ¿por qué te quedas con él? ¿por qué estás perdiendo tu tiempo en esta forma? Mira, aquí hay dos tarot. Este tarot es un tarot en orden, 22 arcanos mayores. Y este tarot es igual, es el mismo, 22 arcanos mayores, pero en desorden. Este tarot va a invocar el azar. Y este tarot, que son los números, hay tres números aquí en este tarot que tú me enviaste, va a hablar de tu pulsión inconsciente, lo que está más cerca de ti, es lo que te puede hablar más, más claro. Este tarot, que es producto del azar, te va a agregar algo nuevo. Quizás te podrá servir. Yo no te prometo nada. Yo soy un adepto del tarot, y lo que el tarot te diga, yo te lo diré. No veo el futuro, como tú sabes, ya. Veo el presente, puede hablarme del pasado. Ya. Entonces, Morgana, los tres números que me pediste son el 10, la rueda de fortuna, el 15, el diablo, el 17, la estrella. Entonces tenemos aquí el 10, la rueda de la fortuna, el 15, el diablo, el 17, la estrella. Ya. Entonces, yo voy aquí a colocar ahora, mezclando las cartas, más aún de lo que están, pensando que eres tú la que mezcla las cartas. Yo soy Morgana, yo estoy mostrando las cartas. Yo soy Morgana, yo abro las cartas en abanijo. Yo soy Morgana, y elijo esta carta, elijo esta, no las miro yo, elijo esta otra carta, y elijo esta carta. Ya. Aquí están. Eso es lo que el tarot te va a decir. Veo poco en estas cartas que sacaste. La rueda de la fortuna, como tú ves, es el fin de un ciclo. El tarot tiene el loco y el mundo, que son cartas que sostienen el tarot, y 20 otras cartas divididas en dos series de 10. Del 10, ¿no es cierto? Del 1 al 10, y del 11 al 20. Entonces aquí tienes el final de una primera etapa. El 20 es la segunda etapa. El 10 es una primera etapa que llegó ya a su límite. Ahí está tu angustia por la menopausia, tus 26 años que no estás satisfecha, te sientes que te falta la mitad de ti. Algo te falta para vivir completa. Y luego, ¿aquí qué te falta? Pues el diablo. El diablo, esto del diablo tiene este sexo femenino y masculino. Aquí el andrógino, el andrógino alquímico. Hay una pareja aquí, hombre y mujer atadas a la sexualidad. ¿Ves tú? Pero está todo la parte oscura, pero el amor no está aquí. Pero hay la unión sexual muy fuerte que tú estás esperando encontrar. Y aquí tú estás lista para encontrarlo en el 17. Esa es tu verdad. Tú tienes mucho que dar espiritualmente. ¿Ves? El agua que corre entre sus piernas sexualmente. Quieres realizarte cósmicamente. realmente te quieres realizar. Mira, según lo que yo sé en todos los árboles genealógicos que he hecho, pues a veces he visto cosas que se repiten mucho. Hay un hecho cuando, por ejemplo, una persona, vamos a ver, tomar el hombre o mujer, elijamos mujer porque tú eres mujer. cuando una mujer se une con un hombre que está la mayor parte del tiempo ausente y soporta esta situación con angustia, significa que su padre o murió o la abandonó o no la quiso o vivió lejos de ella. Entonces, padre ausente se reproduce después en amante ausente, no padre. El hombre de los 26 años que vivió contigo no ha sido padre de algún hijo tuyo. Hay un padre ausente y entonces lo que tú estás sufriendo es que no has tenido un padre que te impulse a tu realización. La madre no sé pero aquí como estamos hablando de la pareja capaz que sea igual, estamos hablando de la pareja pues estás sola así sin protección sin alguien que te vea como tú eres. Esa persona que vive 26 años no te ve completa como tú eres él no ve tu diablo tu necesidad. no podríamos decir que te ama tan lejos cuando existe el gran amor uno no puede separarse de su pareja es decir que es decir que tú te sientes que no mereces ser amada y luego no hay padre no hay madre es decir que también tú dices pues nadie me deseó que yo naciera verdaderamente estoy de más en el mundo me aferro al mundo pero no me trajeron al mundo yo llegué al mundo quizás por una casualidad yo llegué entonces no tengo mi sitio nadie me protege más que yo misma me tengo que proteger yo y buscar sin guía mi realización es así como estas cartas me hacen verte ves tú pero estás llena de cualidades la estrella es un ser un ser que se une con el cosmos ves tú que se une con el mundo que ayuda al mundo que desea tener un sitio que vive en su verdad la verdad es desnuda no es cierto con una gran o si capacidad artística porque el diablo es la base de la creatividad ves pero estás en un momento que qué hacer ahora para lograr esto ¿qué es lo que elegiste qué carta te dio el azar la casa de Dios fíjate tú fíjate tú aquí hay dos personajes enredados en la rueda que no la dejan funcionar y este personaje que está parado sobre la rueda no la deja funcionar ¿entiendes tú? tú tienes aquí tu puede ser tu intelecto que trata de subir tu intelecto tú el arte la filosofía todo lo que te gusta que no lo puedes realizar tienes aquí tu emocional que se está equilibrando que es como tu emocional es como la esfinge es un misterio tú no sabes lo que es el amor realizado no lo conociste cuando niña ¿cómo lo vas a conocer cuando adulta? mi pobre Morgana y aquí tú tienes el cuerpo con su sexo también detenido en la rueda que no está funcionando entonces esto produce aquí en la casa de Dios pues este es tu cuerpo aquí hay la torre es decir uno dos tres cuatro estas cuatro troneras estas cuatro que se dice en español es una corona de rey es decir que el el arquetipo paterno está alejado el hombre está alejado y entonces es un momento de de que la cosa está estallando la casa de Dios ha llegado un momento de la liberación en ese estado estás no como estás como en un temblor como en un como el anuncio de un terremoto y tienes miedo de eso tienes miedo de eso porque como está acostumbrada a no ser protegida y no encontraste nada en la infancia crees que si dejas tu pareja te vas a encontrar en la soledad más absoluta lo cual no es cierto veamos que dice el tarot aquí está aquí se encuentra el amante perfecto el siete de todos los números del uno al nueve la acción está en el uno bueno lo quito el uno porque el uno es la totalidad de los pares y de los impares es el tres el cinco el siete y el nueve que son los números de la acción y los números de la recepción el dos el cuatro el seis y el ocho entonces los números activos el tres son más activos en el cinco y en el siete es el colmo de la actividad porque el número nueve es divisible por tres o sea que es un número ambiguo tiene otra energía la energía del sabio el siete es la energía de un número que no se divide que es una acción fuerte entonces tú aquí recibes la llegada del amante tal como tú lo deseas en cualquier momento lo puedes tener si eres valiente y regala y aquí tienes el sol el diecisiete ves tú estás debajo de un de un astro y ese astro es el astro del amor donde los personajes son verdaderos casi desnudos ves tú son verdaderos son verdaderos qué te puedo yo decir qué te puedo yo aconsejar yo te puedo aconsejar qué te podría aconsejar qué te podría aconsejar para que te sientas protegida yo te digo te voy a dar un acto de psicomagia para que tú sientas que tu vida ha cambiado totalmente a partir de ese momento ve donde un tatuador una persona que haga tatuaje y preséntale la planta de tus pies y en el pie derecho que te tatúe un sol y en el pie izquierdo que te tatúe una luna puedes tomar puedes tomar para el sol puedes tomar esta imagen y para la luna puedes tomar esta imagen la imagen del sol la imagen de la luna ves esto te te puede resultar infantil si te puede resultar infantil que qué es eso de tatuarse pero el inconsciente acepta la metáfora acepta el placebo esto es un placebo es decir no es nada es nada más dos dibujos en la planta de tus pies pero tu inconsciente todo el tiempo va a comenzar a marchar sobre el sol sobre la luna sobre el sol sobre la luna y vas a tener en tu mente la pareja parental te vas a sentir protegida en tu marcha ves tú lleva en una bolsita en el pecho la carta del diablo como un amuleto es decir esta fuerza que tú tienes que realizar realizar no temerla y no lleves la carta así llévala así contra contra tu pecho para que te dé te dé la valentía de aceptar los deseos del hombre aceptarlos no te puedo decir más verdaderamente no te puedo decir más espero que esto te sirva muchas gracias gracias